Un foro del compartir, yo creo que el compartir ideas, aplicar la ciencia del deporte, generar las expectativas y un mismo hecho visto de los dos lados, tanto desde la parte de periodística como de la parte de la Secretaría o de la parte del deportista o de la parte de... Creo que todos miramos un mismo hecho de distintas formas, entonces en el juntarnos, en el compartir, en el debatir y en el aplicar y saber para dónde vamos con el deporte de la provincia, que tenemos un objetivo claro, que tenemos un porqué y un hacia dónde, si todos podemos acompañar con diferencias, con discusiones, con pensamiento diferente, pero con un objetivo común, que es el trabajo y el desarrollo del deporte por la provincia. Así que muy contento, creo que ha sido muy productivo y creo que es el inicio de un gran camino. Nosotros a veces en la Secretaría de Deporte tenemos decenas de disciplinas, 36 municipios, 50 disciplinas, 16 departamentos, entonces estamos involucrados en muchísimas cosas, más allá que hay varias áreas. Entonces es muy importante la mirada del periodista cuando está en contacto con la gente. No la mirada como una acción resolutiva, como decir esta es la verdad, sino para que en forma conjunta podamos ver cuál es la situación, si es el deporte social, si es el deporte de alto rendimiento, si es el máximo rendimiento, cuál es la relación del costo-beneficio, el aporte en relación al resultado. Entonces yo creo que la mirada social del periodista, la mirada del contacto con el deportista, son miradas distintas y de eso se aprende. Esto es parte de varias jornadas que venimos realizando y yo lo explicaba hoy que tenemos que separar el deportista y su entorno, tenemos que separar diferentes, son destinatarios, en este caso fueron los periodistas deportivos, porque son quienes nos ayudan en la difusión de todo lo que sería el deporte, de lo que serían los caminos que se están viendo para el alto rendimiento, que estamos tratando de, en este proceso, por supuesto, recurso humano existe, estamos tratando de organizarlo y nos está faltando completar bien el equipamiento con el que vamos a trabajar. Creo que nos compete a todos y es responsabilidad nuestra poder expresarnos como corresponde, por eso es que necesitamos del periodismo, para que podamos hablar un idioma parecido, quizás no el mismo, pero parecido y que la gente entienda que hay que cambiar la cultura que ya tenemos hace mucho tiempo y eso cuesta mucho. La parte de la ciencia es fundamental. Hoy en día se baten récords y antes era mucho más fácil batir un récord, hoy es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya necesita de aditivos que son, ya cuando el entrenamiento está muy finito, hay cosas a las que uno tiene que apelar y que tienen que ver con el conocimiento del ser humano, de la parte biológica, de la alimentación, de la suplementación y eso, la única forma de hacerlo es conociendo, estudiando. La verdad que ha sido muy auspicioso, muy importante para nosotros como periodistas deportivos, en este caso como integrantes del ciclo de periodistas deportivos de Catamarca, haber acompañado esta iniciativa de la Secretaría de Deportes a través de la Dirección de Rendimiento Deportivo. Desde un primer momento nos hemos adherido y hemos acompañado esta iniciativa. Todo lo que sea capacitación para nosotros los periodistas deportivos es sumamente importante y sobre todo en este tema que tiene que ver con el deporte de alto rendimiento, que creo que hay que empezar a hablar y a pensar de esa manera en el deporte de la provincia de Catamarca. Así que ha sido importante porque nos llevamos muchos conocimientos, así que por eso el agradecimiento para la Dirección de Deportes, para la Secretaría por la invitación y bueno, nosotros muy gustosos de haber acompañado.